Buenas tardes, buenas tardes a todos en sus casas. Sí, hay que hablar del estado de salud de la reina del pop, que sin ir más lejos, la semana pasada pasamos por aquí, por la pantalla de Canal 26, una entrevista que le hicieron a Maluma, donde comentó que ella no había ido a visitar a su casa y se había instalado prácticamente en su casa en medio de una gira. Pero bueno, ahora vamos a hablar del estado de salud de la cantante, porque preocupó y mucho el fin de semana cuando ingresó a una clínica con algunos problemas, nada del todo riesgoso, pero sí para estar alerta. Y actualmente se mantiene bajo la vigilancia médica hasta descartar que su vida corra riesgo. Hasta el momento la cantante de 64 años no se ha pronunciado de manera personal, sino que lo ha hecho a través de Guy Ossery, que es su manager. Él fue el que proporcionó toda la información a la prensa. Los reportes de la prensa en Estados Unidos señalan que Madonna sigue la recuperación en su domicilio, alejada de todo tipo de responsabilidad laboral. Eso por sobre todas las cosas. Por su afán de competir con intérpretes más jóvenes, aseguran que la reina del pop ignoró por largo tiempo los síntomas de la infección por la bacteria que la llevaron al hospital. Hasta el momento no se ha anunciado si retomará la gira mundial que estaba programada para comenzar este mes en Canadá, pero sí pronto podría haber novedades al respecto. Ahora, actualmente, Madonna ya está en su casa, pero no está trabajando, está recuperándose luego del gran susto que vivió el fin de semana pasado. La señora fría La señora fría